Cámara de Diputados, allá en la Cámara de Diputados se suspendió la discusión que hay sobre el tema del aborto en el caso de violación. Dicen que la Comisión de Igualdad de Género pues mandó a la congeladora el dictamen. Diego Rivero tiene la información. La Cámara de Diputados retiró de su discusión en el Pleno y devolvió a la Comisión de Igualdad de Género el dictamen que reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y que regula el acceso a los anticonceptivos de emergencia y al aborto en caso de violación sexual, ambos establecidos en la norma oficial mexicana 046. La vicepresidenta de la mesa directiva, Gloria Imelda Félix del PRI, informó que la iniciativa regresa a la comisión mencionada a petición de sus integrantes, quienes argumentaron acerca de la necesidad de hacerlo porque quieren someter el tema a un estudio y análisis más profundo en beneficio de las y los mexicanos. El dictamen modifica los artículos 46, 49 y 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y deriva de la iniciativa que presentaron las diputadas del PRI, Laura Neredia Plasencia y Erika Araceli Rodríguez, el 8 de diciembre del año pasado. La reforma mandata garantizar la aplicación de la norma oficial NOM 046 SSA 2-2005, Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres, Criterios para la Prevención y Atención, la cual establece que en caso de violación las instituciones de salud deben ofrecer anticoncepción de emergencia y que en caso de embarazo por violación deben prestar servicios de aborto a solicitud de la víctima o de sus padres o tutores cuando la mujer sea menor de edad. Después de calificar lo anterior como un tema delicado, la diputada perredista Cecilia Soto González llamó a las Comisiones de Igualdad de Género y de Salud a extender una invitación a la Cámara de Diputados al titular de la Secretaría de Salud Federal, José Narro Robles, con el objetivo de conocer su punto de vista y su diagnóstico del dictamen. La discusión del proyecto ante los 500 legisladores que integran el Pleno Cameral estaba prevista para el pasado 9 de marzo, es decir, un día después del Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, por falta de consenso entre los grupos parlamentarios, ésta se pospuso para el día 14 del mismo mes, ocasión en la que tampoco se discutió el dictamen porque los diputados del PAN argumentaron que debían modificarlo en cuanto a la redacción y técnica legislativa. Para el punto crítico, Diego Rivero.